Hola, bienvenido a Reformandos. Somos una pequeña familia que nos hemos comprado una casa en el pueblo, una casa de piedra, del año 1700, y la estamos reformando nosotros solos. Sin mucho conocimiento ni experiencia, pero con muchísimas ganas y entusiasmo. ¿Los acompañas? Buenos días, amigos. Soy el señor Laborda y estáis viendo Reformandos. Vamos a por ello. ...reacciones. ¿Qué señor Laborda? Bueno, aquí la diferencia también que esto estaba pintado, esto no. Esto está más lisito. Quizás le podríamos dar una segunda capa, si quieres, para dejarlo más liso o le pegas un poquito así de lija y ya está. Una lijada y ya está. Una lijada y ya está. Tú ahora podrías dedicarte a romper esto un poquito, para que no se vea tan cuadrado, que tan cuadrado no queda muy bonito, ¿no? Le das un par de golpes, ¿no? A tu gusto, como tú quieras y ya está. Pero antes, déjame pegarme una lijadita, a ver cómo... Pero no sé por qué, noto esto húmedo. Es posible. Es posible. Bueno, pues le voy a dar una lijadita, a ver si puedo, porque al notar lo húmedo, no sé yo si va a lijar muy bien. Ahora probaré. Pero han pasado tres días. Pero como hay tanto húmedo aquí... Claro. Bueno, ahora saldremos de dudas cuando le llegue la lijada. Entonces hoy mi idea es dedicarme a hacer esa parte de ahí de poner yeso, también a lo que hizo la señora Granalías. Poner ahí un poquito de yeso. En la base también poner yeso, porque se quede bien blanquito. Y donde ella descubrió el techo, que se ven ahí los... Los trocitos de piedra y tal, de cuando montaron el techo, habría que poner algo, o quizá no, porque como he tapado, tampoco veo yo mayor problema. Volverlo a tapar, ponerlo bien y ya está. Luego, si me da tiempo, ya sabéis que me malcometas, que luego esta pared, luego lijar. Y tampoco mucho, mucho, la verdad que aquí ya esto ya no... Ya empezará la parte más bonita, al menos para mí, que es la de pintar, empezar a poner la lámpara, todo eso, que siempre es lo más agradable de hacer, que no lijar y ponerte perdido. Aquí, señora Granalías, supongo que habría que lijar eso también, ¿no? Sí. No sé si una vez lijado lo quieres pintar o le quieres dejar la madera tal cual, ya está, yo dejaría la madera tal cual, ¿no? Ya muchos comentarios ya nos habéis dicho y lo hemos estado también hablando, que es verdad, mejor la madera que quede al descubierto, con el producto contra la carcoma, pero así vista, sin pinturas y sin nada. Bueno, pues eso, habrá que lijar, lijar y pintar, lijar un poquito y pintar, lijar todo esto también, que quede bonito con la parte de arriba, lijar, pintar, pintar, enmasillar. Hemos leído vuestro comentario de poner directamente la pintura, poniendo primero una capa... De sellador. De sellador. La verdad que es una opción que hemos valorado, pero quizás lo hubiésemos hecho si esta pared hubiese quedado más lisa. Pero esta pared me ha quedado que hace muchas aguas. Seguramente será por el motivo de que puse el cemento muy aguado y entonces ha quedado así muy... Entonces no sabemos cómo podría quedar. Hemos pensado que quizá mejor primero darle una fina capa de yeso y ya sobre eso pintar. Ya veremos el resultado, pero gracias por la idea, pero esto si hubiésemos tenido un acabado más profesional y ha quedado así. No sé si se aprecia. Aquí se ve. Y por lo demás ya está. Va pillando color. Faltará la puerta, pero eso es un trabajo que se encargará de enseñar a Analías, de lijarla, pintarla. Si no recuerdo mal la corté a medida y si no pues habrá que cortarla a medida. Y una vez iluminado, puestos aquí los enchufes y tal, esta habitación ya sana. Será la primera habitación que terminaremos. O la primera estancia. Después de 50 capítulos. Pero bueno. A ver, vamos avanzando. Tengo pendiente todavía mi lucha con el... Con el... Con el Pladur. Que hoy no tengo ganas de discutirme con él. Entonces otro día ya tendremos el duelo final. Donde ya lo dejaré finiquitados, pero... Si no me vence otra vez... Que no me vencerán otra vez otra vez. Y ya está. Y bueno. Continuamos con la... Con la reforma. Agradeceros como siempre los comentarios, los likes, ya sabéis. Muy agradecidos. Para los que estéis viendo esto, lo veáis regularmente cuando estéis suscritos, por favor suscribiros. Porque para nosotros es muy importante que estéis suscritos. Si os ha gustado, que le deis un like. Y ya sabéis que todo el mundo que quiera comentar, esto es un canal abierto para todo el mundo. No hay ningún tipo de censura. O sea, el que quiera dar o aportar alguna idea o cualquier cosa, pues... Pues yo pintaría las vigas porque... Por el motivo X. O yo esto, pues sí que lo pintaría porque es mejor. O hay un producto que nosotros desconocemos que puede servir y va muy bien para esto. Aprendemos nosotros y aprendemos los que lo están viendo también y descubrimos nuevos productos, Nuevas formas de trabajar. Creo que nos aporta a todos. Entonces el tema comentar está muy bien. Para que todos aprendamos. Hay algunos que saben más que otros y tal. Aquí estamos de todos los niveles. Yo estoy por aquí. Y luego hay otros que andan más por arriba. Pero para los que estamos aquí, aprendemos de los que estáis aquí. Y así vamos avanzando y vamos trabajando. Y vamos viendo los resultados. Los resultados, acordaros, de una pareja que no tiene ni idea de reformas, pero que va quedando todo, de momento, bastante bien. Y ya está. Continuamos la reforma. Y ya está. 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 todo, ¿vale? Pero eso ya de cara a final de mes, porque es el amigo pero me cobra entonces hay que esperar a final de mes y entonces que venga y se lo lleva porque no me gusta trabajar tan cargado de cosas me gusta verlo más despejadito y tal, lo que pasa es que la obra ya sabéis la obra es así, puede estar todo muy arregladito y muy recogidito pero igualmente se ve muy cargado y muy así que para final de mes le diremos que venga y la saco de runa que tengo ahí gigante, que ya veremos, si podremos entre los dos y no voy a tener que sacar y hacer de uno, dos que se lo lleve y que se lleve cuatro piedras también de abajo y así vamos despejando no lo parece, pero la cosa va avanzando y vamos generando muchos desprevicios así que amigos nos haremos a Raúl y él se lo llevará ahora lo estoy haciendo un poquito más aguado que antes porque me he dado cuenta que antes ha sido muy justo he tenido que correr mucho y ahora le estoy metiendo más agua mirad ¿lo veis? parece que estoy enseñando una paella pero no cemento bueno 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 Poner cera, pulir cera Poner cera, pulir cera Ahora ya no se ve diferente porque ya llevamos las mascarillas Vamos a alisar toda la pared ¿Con qué puedo dar? Porque está enojada Porque está húmedo, ¿verdad? No se lo puede dar No, eso no Vale, me lo voy a ir a la piedra No se puede dar No, eso no, dame lo, dame lo que me lo llevo para allá que coge humedad Es por la humedad que no se sabe, ¿cuánto está de la checarse esto? No se, pues la olvidamos a capa de yeso, César Ya, a ver, ¿qué tal no tío? Vale Así que empieza el gordo, ¿eh? Abre Abre ventanas Abre Música Entramos en las tinieblas Amigos, todos recordaréis dos o tres vídeos anteriores de la reforma que compramos por 15 euros una radial Supongo que más de uno ya pensó, a ver cuánto le dura Vale, pues tengo que decir que me ha durado dos capítulos, de los cuales en ninguno he elijado Me explico Yo ahora estaba alijando estas piedras que con la anterior máquina, la Black & Decker, que también se me rompió pero aguantó mucho más La verdad que elijé todo esto, como recordaréis Ahora he empezado con la máquina de 15 euros Y cuando he llegado desde esta esquina Porque he empezado, voy haciendo así y voy bajando Pues cuando he empezado por aquí, he llegado hasta aquí La máquina estaba hiriendo Ahora se me ha enfriado ya Y salía un poquito de humo Lo cual me ha parecido una mala señal Quiero decir con esto Que me va a tocar comprarme otra máquina O sea que esos 15 euros Sí que es verdad que para lijar las vigas de madera me fue bien Pero cuando le exigimos un poquito más Y es lijar piedra Que ofrece mayor resistencia Y a lo mejor yo inconscientemente tengo que apretar más La máquina no tira No tira y se quema Y ahora mismo podría hacer aquí un huevo frito Así que me va a comprar Me va a tocar Comprarme La de 45 La de 45 Más los 15 Me habrá salido por 60 Así que Bueno esa la dejamos para las vigas A lo mejor la podemos reutilizar Esta la voy a guardar para las vigas Antes de seguir Y cargármela Me la guardo solo para vigas Por ejemplo la viga esta que tengo aquí O la que tengo detrás ¿Vale chicos? Para quitarme el disgusto Darle un like Al menos Y suscribiros chicos Suscribiros Que nos ayudáis mucho Y suscribiros Pero sobre todo recordad No hagáis como yo No malgastéis los 15 euros A no ser que sea para cualquier tontería Así pim pam fuera Si para cortar una racholita O para Bueno Yo con una rachola Yo no lo he probado Yo solo lo he probado hasta ahora Con vigas Y con piedra Con vigas me fue bien Nada que decir Pero con piedras amigos No tira En algo tiene que notarse la diferencia No puede ser que una máquina Vaga 50 Y otra valga 15 Y te ofrezca las mismas prestaciones Eso es como si yo me compro Un coche de 12.000 euros Y quiero que me ofrezca Lo mismo que un Mercedes último modelo ¿No? Imposible Pues esto es lo mismo Yo pensaba que Sería todo más Más falsa Que una radial Que bueno Que no se iba a notar demasiado Tampoco Quizás Se notaría en la durabilidad ¿No? Que una máquina Te dure 5 o 6 años Y esta a lo mejor Me iba a durar un año Pero no, no, no No es cuestión de eso Es cuestión de que no tira Es que no puede Así que es lo que hay Una pena Porque esto Me iba a quedar todo ya hoy Pues todo igualito Y estoy bien lijadito Pero ya sabéis Que no No hay manera Porque ahora sí que me estoy enfadando No hay manera De poder terminar Si no es una cosa Es otra Ahora la máquina está Así que por favor Ayudadme a quitarme el disgusto Un like Y una suscripción Y os prometo Que esto ahora mismo Está Ardiendo De hecho Tocas No, no Que yo me quemo Muy rápido Ah, hostia Aquí llevo los guantes Y todo Así que amigos Bueno, pues deja Y compramos otra Pero la compraré Al final de mes Que no, hombre No, que la compramos Que así lo acabamos Ya la semana que viene Bueno, sí A la semana que viene Amigos Si alguien conoce Una máquina Buena, bonita, barata Por favor Para piedra Para piedra Que aguante Sobre todo Barata Porque claro Por 80 euros Bueno, ojo Que a lo mejor Te la venden por 80 Y luego no vale nada Así que a lo mejor Ah, pero la Black & Decker Costa 45 Yo creo que es buena opción Pero bueno Que nos digan A ver si conocen alguna otra Pero la Black & Decker También Sí, pero al menos Duro para las tres paredes Eso sí La Black & Decker También Yo notaba Que la Black & Decker Se calentaba también La notaba calentita Pero la máquina Aguantaba Esta que es marca En el vídeo En el vídeo Lo tenéis Que os lo dejamos Por aquí Marca 15 euros Os lo dejamos Por aquí Una pena Pero claro Muy osado Por mi parte Por 15 euros Terminar aquí La construcción O sea Entonces Para que vender Otras máquinas Bueno amigos No sé si esto Es una despedida O voy a intentar Hacer otra cosa Creo que ya es una despedida La pared Ha quedado bastante bien Estoy muy contento Esto Aquí una humedad Tremenda He intentado Lijar un poquito Y todavía no Y eso que es yeso Yo pensaba que el yeso En cuestión de horas Ya estaba ya preparado Para lo que fuese Y resulta que no Si hay humedad Le va a costar mucho En el siguiente capítulo Voy a intentar Lijarlo En el siguiente capítulo Voy a lijar esto Con una máquina Que ya os lo enseñaré ¿Vale? Estoy esperando Que cuando veáis esto Me escribáis Y en función de lo que me escribáis Y lo que valga Compraré una u otra Y Nos vemos Como siempre El domingo que viene A las 3 Y sobre todo Estamos muy contentos De los likes De vuestras suscripciones Y de vuestros Comentarios Así que amigos Nos vemos Y recordad Lo barato Ya sabéis Como termina ¡Tara!